a ver voy a intentar hacer la mano derecha de la introducción de las nochecitas mexicanas estamos en la triada de re mayor que sería re más sostenido y la entonces ahí empezamos pongo la posición de mi mano ahí y sería y luego pasamos ok sería re sol y sol sostenido las notas que ocupo al principio aquí es una inversión de sol sería re este sol y si y aplicó un si bemol aquí cambia mi la los sostenidos ya estamos hablando de un de un la de un la mayor invertido y al final se remata con un re un re octavado y y a ver si sale en el vídeo hola voy a intentar tocar nuevamente la introducción con ambas manos ahora este a ver si se alcanza a ver es el acorde de el primer acorde que es re mayor luego sería un sol esto es lo que vamos a estar ocupando la primera transición en sol luego un la invertido mano derecha está en la mano izquierda está en un la octavado ahora pasamos a un re octavado mano izquierda lo dejé en triada este va a ser octavado el re en la mano derecha para hacer esta transición sale entonces empezamos re la re sol la espero se pueda alcanzar a ver aquí nada más estoy haciendo un valsecito aquí hice este solo octavado sol re sol 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 re sol la la mi la después en la parte de ella que canta este pedro infante se puede hacer así así es como creo que también lo toqué hace dos años cuando hice ese vídeo voy a intentar volverlo a tocar y hice yo este este pequeño adorno ok hasta ahí dejo la parte de la introducción creo que está más claro ahora voy a intentar hacer la primera parte cambiamos a re y digo apague en la luz en re aquí cambia la lo vuelvo a repetir serían las dos voces fa sostenido y la luego la cambio a sol y si aquí me equivoqué ok más o menos así quedó ok 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 Y ya está. Voy a intentar hacer el coro. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo cordial, que la noche sea para ti y para nosotros tu ideal. Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar, saca las botanas a ver qué es lo que nos vas a invitar. Inicialmente la mano derecha es un re, la triada de un re, sería re, pa sostenido la. Luego hacemos un la7, que sería en manera invertida, sería do sostenido, mi y sol. Básicamente es eso. Empezamos. Y volvemos a empezar con la misma introducción. Bueno, esa parte ya la vimos en los videos anteriores. Voy a volver a repetir la mano derecha, el coro. Terminamos en re. Puede ser un final alterno, el mero final, como lo hice yo. Sería do sostenido, mi, la, la, si, do sostenido, re, re octavado. Muy bien, esta es la parte de la mano derecha del coro. Básicamente la mano izquierda nada más está haciendo el acorde de re. Damos un abrazo feliz, damos un abrazo cordial, que la noche sea para ti. Estamos en un la7, la, do sostenido, mi, sol. Casi nadie quiere, bebé, casi nadie quiere tomar. Saca las botanas, a ver, es lo que nos vas a invitar. Está muy sencillo, la7. De la7 saltamos a re, 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 la7. Ahí está. Espero que sea más claro cómo se debe tocar el coro. Seguimos en contacto.